Me quedé sin tu mirada, sin darme cuenta la soledad me despertaba Te esperé como siempre en mis sueños a que llegaras La madrugada me recordó que ya no estabas Tan solo pido que todo sea como antes Besar tu frente y abrazarte Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo El tiempo pasa, voy muriendo, necesito estar contigo Tan solo pido sentir tus manos cuando llega el frío Recuperar lo que ayer sin merecer Nos arrancó el destino Tan solo pido Yo creí Temerlo todo Solo ha quedado un recuerdo gris y un cielo roto Sigo a ti Enmudeciendo mi alma que grita por ti Mirando al cielo Hoy no te tengo Tan solo pido que todo sea como antes Besar tu frente y abrazarte Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo El tiempo pasa, voy muriendo El tiempo pasa, voy muriendo, necesito estar contigo Tan solo pido sentir tus manos cuando llega el frío Recuperar lo que ayer sin merecer nos arrancó el destino Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo El tiempo pasa, voy muriendo, necesito estar contigo Tan solo pido Me quedé sin tu mirada La madrugada me recordó que ya no estabas Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo